Hola chicos, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy muy contenta de que estén todos aquí y les doy la bienvenida a todos estos niños y niñas que nos acompañan el día de hoy y estoy muy deseosa de que el próximo sábado tengan la oportunidad de celebrar un muy bonito día de la niñez. Y también, bueno, pues quiero aprovechar de esta oportunidad para enviar una felicitación por este día a todas las niñas y a todos los niños que están en nuestro país, no solamente a los mexicanos, sino pues a los que están de paseo, a los que viven aquí por cualquier razón, o a los que están cruzando nuestro país, a los que están, este, ingresaron por cualquier motivo, como puede ser el de buscar, pues, unas mejores oportunidades de vida de las que tienen en sus países. Todos estos niños que están, están en, en este país, por la razón que sean, son el principal motivo de nuestro trabajo, de nuestra actividad diaria, de nuestra ocupación, garantizar que estén bien, que estén bien atendidos, que se les respeten todos sus derechos, esa es nuestra obligación. Y ustedes tienen todo el derecho de decirnos si lo estamos haciendo bien, o si lo estamos haciendo mal, y, y, y aparte, son ustedes tan inteligentes, saben también, tienen tan claro lo que quieren y lo que no quieren, y es algo que nosotros tenemos obligación de escuchar, porque a veces crecemos los adultos y se nos olvida lo que queríamos o lo que pensábamos cuando éramos niños, y por eso es tan importante que nos hagan el favor de estar el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, ustedes lo saben, pero bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para reiterárselo, ustedes tienen el derecho de ser felices todo el día, todos los días, y esa es la meta de quienes trabajamos aquí en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional. Como lo no, su nombre lo dice, es un sistema de protección integral de todas las niñas, niños, sociales, y esto que, pues, ¿para qué? Esto con el objeto de que quienes integramos el gobierno, las diferentes entidades y dependencias del gobierno, podamos ponernos de acuerdo para que cada uno dentro del ámbito de nuestras atribuciones, de nuestras competencias, de nuestras posibilidades, hagamos lo que se tenga que hacer para que todos los niños y las niñas estén bien. Yo no sé, no quisiera que ustedes se queden con alguna duda, y bueno, voy a tratar de ser un poquito más clara. Imagínense que todas y todos nosotros vamos a preparar algo de comer, y tenemos una receta, y estamos siguiendo nuestros pasos de nuestra receta, y cada uno tiene que realizar su función para que salga bien esta receta, ¿no? Uno tiene que picar los vegetales, otro tiene que poner a calentar el agua, el otro tiene que hacer la salsa, y si todos lo hacen a la hora que quieran, como quieran, pues va a quedar un guisado muy malo. Se tiene que hacer, ¿cómo? Pues conforman la receta, cada quien tiene que hacer lo que le toca, de la forma que lo tiene que hacer, y entonces va a quedar muy bien. Este es lo que los adultos llamamos un ejemplo llevado al absurdo, pero son ejemplos muy buenos, porque nos permiten ver cómo suceden las cosas cuando son cosas tan trascendentales como garantizar los derechos de las niñas y los niños. En el gobierno hay muchas entidades, y todas tienen distintas capacidades, distintas competencias, distintos ámbitos de actuación, y si cada uno hace lo que le toca en relación con los niños, de manera de cierta, desarticulada, a como se le ocurrió, pues no vamos a conseguir el fin que necesitamos, que es esta protección de sus derechos. Eso implica que todas estas entidades cumplamos nuestras obligaciones, pero de manera coordinada junto con los demás. Entonces, sí vamos a tener éxito en esta obligación que tenemos. Y este trabajo, que es complicado, de que todo se haga de manera ordenada, coordinada y articulada, para poder tener éxito, no lo podemos hacer sin ustedes. Ustedes, los niños y niños, niñas y niñas de México, son las personas más importantes para esta oficina, por dos razones. Primera, porque queremos que todos estén bien. Y la segunda, porque lo que ustedes sienten, lo que piensan, lo que quieren, lo que aspiran, sus críticas, sus propuestas, a nosotros nos importan mucho, porque es la manera en la que podemos nosotros planear y ejecutar nuestro trabajo. Sus recomendaciones, no es que nos ayuden. Es que son indispensables para que podamos trabajar mejor. Y por eso, este evento, que estamos realizando a partir de hoy, durante estos tres días que vienen, es que vamos a escuchar a niños de todos los estados del país. Y es una actividad que estamos haciendo por todas las niñas y los niños, pero pues también el beneficio nuestro para que se nos facilite nuestro trabajo, para que ustedes nos puedan decir qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y qué es lo que nos recomiendan, y por eso se llama opinatón, para que ustedes opinen. Y yo sé que desde sus organizaciones, ustedes hacen muchas actividades, muchas bien importantes, muchas maravillosas. ¿Y esto para qué? Pues para conocer mejor sus derechos, para poder esperar, expresarlos, y algo bien importante, para saber cómo exigirlos, cómo exigirlos de la mejor manera, para que ustedes, todas las personas de su edad, todas las niñas, y también los adolescentes, puedan conocer más acerca de sus derechos, cómo pueden mejorar sus vidas, qué les da temor, qué les emociona, y sobre todo, pues nos gustaría saber cómo opinan ustedes que podamos conseguir un mundo perfecto, un mundo perfecto en el que ustedes puedan ser felices y vivir pleno, con plenitud. Eso es bien importante, porque eso, pues es algo que nosotros necesitamos para poder planear, para poder organizar, para poder fijarnos metas, y para poder asegurarnos que vamos a conseguir esas metas. Entonces, escucharlos a ustedes es la llave para abrir esa capa. Es lo que necesitamos para poder conocerlos y aprender de ustedes. Y por eso también quiero darle un mensaje a las personas adultas que nos están viendo el día de hoy. Hoy es un buen día para empezar a preguntarles a las niñas y a los niños con quienes conviven cosas muy, muy sencillas, pero que a nosotros nos sirven mucho. Cosas tan sencillas como cómo estás, cómo te sientes hoy, hay algo que no te guste, qué propones para mejorarlo, y con estas preguntas tan sencillas y respuestas tan claras, tan honestas, que nos van a dar los niños, eso nos permitirá prestar mayor atención al que realmente les está pasando. Entonces, esto es, y esta actividad, pues no debe ser de un día a día, no debe ser con motivo de la celebración, debe ser un ejercicio. Tiene problemas técnicos. Se nos cortó. Una está inestable, ¿no se escucha todavía? Ya te escuchas, no se está alza. Y tengo una conexión muy inestable, pero bueno, ¿dónde me quedé? ¿En que no debe ser ejercicio de un día? Así es. Ok, estos, estas, este favor que nos hacen ustedes, porque es un favor que nos están haciendo de comentarnos sus pensamientos y sus opiniones, tus esperanzas, sus miedos, eso es un favor que nos hacen ustedes a nosotros y tiene que ser diario, no es, no es con motivo de la celebración del día de la niña, es, es un, una práctica que debe convertirse en una constante todos los días, escuchar a los niños, todos los de ustedes tienen una voz y tienen derecho a que esa voz sea escuchada siempre, con quien estén, con el adulto que sea, ya sea su maestro, su, su papá, su mamá, su tío, su cuidador, si están en alguna institución, las personas que los cuidan, ese es un derecho de ustedes, entonces, entonces, ténganlo bien presente, ustedes tienen derecho a expresar lo que quieran, lo que sienten, lo que piensan, lo que recomiendan, lo que opinan, siempre, siempre, es un derecho diario que ustedes tienen que tener presente, que lo pueden ejercer en el momento en el que quieran, y ese derecho tiene correlativa una obligación, todo derecho tiene correlativa una obligación de los adultos que tenemos la obligación de escucharlos, pero no solamente de escucharlos, decir, ah, ya lo escuché y ahora sigo haciendo lo que yo quiero, no, de escucharlos y atenderlos y considerar sus opiniones, entonces, bueno, yo estoy segura que estas charlas nos van a servir para, para, para generar esta costumbre que necesitamos y, y para estar en condiciones de prepararnos, de prepararnos para responder sus preguntas y, y para atender sus observaciones y sus recomendaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, es, es una, una buena oportunidad que ustedes nos brindan para facilitar nuestra labor, nuestro trabajo, y todo, bueno, pues en beneficio de ustedes, y a la larga, pues en beneficio de, de nuestro país, todos, todos queremos un México mejor, y ustedes son la esperanza de México, y en la medida en que ustedes estén mejor, y que nosotros los adultos garanticemos a que estén mejor, es que todos podemos aspirar a que nuestro país, cada día va a ser un lugar mejor para todos. Entonces, pues, avanzamos. Muchísimas gracias, Constanza Tor, encargada del despacho del SIPINA, la Secretaría Ejecutiva del SIPINA Nacional. Bueno, pues, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro diálogo intergeneracional, opinator, de la Secretaría Ejecutiva del SIPINA Nacional, en el marco del Día de la Niñez, y bueno, soy Mayela Peinado, y estaré acompañándoles en la moderación. Y bueno, hoy, y todos los días, es una, es un día de celebración, pero también es un día que debemos aprovechar para que pensemos juntos en lo que ustedes, niñas y niños, necesitan para ser felices. Nosotros, las personas adultas, debemos escucharles diariamente, y hoy es un buen día para comenzar. Entonces, hoy queremos que ustedes nos platiquen sobre lo que les hace felices en este día, pero también las cosas que no les gustan, y cómo las podemos mejorar. Lo que nos cuenten hoy, lo vamos a tomar muy en serio para tener nuevas ideas sobre cómo lograr que las niñas y niñas de nuestro país sean felices. Y para esto, hoy tenemos a niñas y niños, que son nuestros principales invitadas e invitados el día de hoy, y me voy a, los voy a presentar. presento primero a Aileen, de siete años, del Sipina, Chihuahua, presento a Melanie, de nueve años, de Rosa Morada, Nayarit, de Sipina, Nayarit, y presento a Kairos, de doce años, de Otompe Blanco, Quintana Roo, del Sipina, Quintana Roo, a Gael, de diez años, de Orizaba, Veracruz, del Sipina, Veracruz, y por último, y no menos importante, a Erick, de once años, de Loreto, Zacatecas, del Sipina, Zacatecas. Y las autoridades que nos acompañan son la maestra Sintiorumi González Tellez Girón, que es la coordinadora del programa de asuntos de la niñez y la familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también nos acompaña Miguel Macías Cruz, que es coordinador de participación pública y política de la niñez en Save the Children México. Pues bienvenidas y bienvenidas a todos. Saluden niños, niñas, que estamos en Facebook Live. Y bueno, ahora ya la licenciada Constanza, hola Gael, la licenciada Constanza ya nos dio un mensaje de bienvenida, entonces vamos a proceder a, pues, a platicarles otra vez las reglas de este diálogo, como todo juego ya saben tiene reglas, este diálogo también. Entonces van a ser tres temas cortos en donde todas y todos van a participar y la idea es que cada uno levante la mano, yo les cedo la palabra y entonces platicamos, ¿vale? Entonces, y al final de estos tres temas, tanto Cintia y Miguel como la licenciada Tor tendrán la oportunidad de reaccionar ante lo que ustedes nos van a platicar al ratito, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera ronda, que es cómo festejan su día, cómo festejan el día de la niñez, si alguien hace algo importante o padrísimo o genial el día de la niñez, ¿qué hacen en su escuela o en su casa? ¿Cómo lo celebran? ¿Qué quiere participar primero? Ailín y luego Kairos. Venga, Ailín. ¿Cómo celebras el día de la niñez? ¿Cómo festejas el 30 de abril? Platícanos. Pues yo a veces, mi familia y yo hacemos carnita asada y a veces cuando no podemos me dan un regalo o a veces me dejan hacer lo que quiero porque es el día del niño. Ok, puedes hacer lo que quieras porque es el día del niño. Perfecto. Oye, y la carnita asada, claro, del norte, qué riquísimo. Y vámonos con algo que quieras más, decir más, Ailín, o es todo. Se está cortando, Ailín, se nos está cortando la conexión. ¿Ya? Ya, ya regresaste, perfecto. Pues... Pues creo que es todo. Muchas gracias, Ailín. Vamos con Kairos y luego Melanín. Yo festejo el día de la niñez en casa y en la escuela. Lo festejo con mi familia, con mis primos. Bueno, mayormente lo festejo en la escuela porque en la escuela, el día de la niñez, como normalmente nos toca un día que hay clases, o esa misma semana, nos ponemos a hacer la tarea. En lugar de hacer la tarea. No, pues eso ya es buenísimo. Ya que el viernes no va a haber clases, el jueves en mi escuela, se va a hacer una fiesta de disfraces. Ay, qué bueno, qué padre. ¿Y ya tienes tu disfraz? Sí. ¿De qué te vas a disfrazar, Kairos? No sé si lo conozcan, pero... No, no me suena. Es un personaje de una serie animada que pasaron hace no sé cuántos años. Ok, lo voy a investigar para no quedarme como con la inquietud de quién es. Perfecto. Aparte de que también como para trabajar en la disciplina, como a veces vengo a participar en la disciplina y a veces participo poco antes del día de la niñez, a veces me regalan clientes y otras cosas. Por ejemplo, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos años, me regalaron una de cristal, porque a mí me gustó mucho para tener eso, pero ha sido entretenido. Ay, no, pues bien con sentido entonces, Kairos, tú muy bien. Bueno, muchas gracias, Kairos. Nos pasamos por... Muchas gracias a usted por dejarme participar. No, gracias a ti por participar. Melanie, por favor. Primeramente, buenos días. Bueno, yo como festejo el día de la niñez, para mí es un día muy especial. Lo festejo jugando con mis amigos y amigas, haciendo actividades que me gustan, dentro de mi escuela y con mi familia. Muy bien, Melanie, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No. No, nada más. Perfecto. Eric, Gael. ¿Quién dice yo? Gael y luego, Gael y luego Eric. Hola, me llamo Jesús Gael y a mí me... Yo festejo el día de la niñez con mi familia, jugando, salimos a algún lado divertido y como mi comida favorita. Y con tu comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita, Gael? La pizza. Yo creo que de todas los niños y niñas. Y también de los adultos, ¿por qué no? Qué rico. Muchas gracias, Gael, por participar. Eric, adelante. Buenas tardes. Ya que estuvo el día de la niñez comiendo hot dogs, o sea, perritos calientes, jugando con mis mascotas, y también con mi pájaro domesticado. Ok, hot dogs también suena muy rico. Muchas gracias, Eric. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar o nos pasamos a la siguiente ronda? ¿Le seguimos? Perfecto. Muy bien. La segunda ronda. Nosotros en Sipina celebramos el Día de las Niñas y de los Niños escuchándolos a ustedes, pues sus opiniones cuentan. Entonces, ahora vamos a proyectar abril y julio. ¿Se acuerdan de ellos? Que los conocimos en la reunión del viernes. ¿Se acuerdan de ellos? A ver si nos ayudan a proyectar abril y a julio. Bueno, en lo que nos proyectan abril y a julio, vamos a platicar de lo que les da felicidad y lo que les da tristeza. Como verán, julio y abril son niños como ustedes de sus mismas edades. Entonces, queremos que ustedes nos platiquen qué necesitan para ser feliz. No sé si, a ver quién quiere empezar. ¿Qué necesitan para ser feliz? Melanie, adelante y después Aileen. Soy una niña feliz. Gracias al apoyo y amor incondicional de mi familia. También para ser feliz, necesito vivir en un México donde las niñas y los niños nos podamos sentir más seguros y cuidados ante la sociedad. Muchas gracias. Melanie, tienes toda la razón. Seguridad, ¿verdad? Seguridad para ustedes, para niñas y niños. Muchas gracias. Aileen, ¿tú quieres comentar algo que te hace feliz? Pues sí. Para ser feliz, necesito el peluche más hermoso de mi vida, que ya se los había presentado en dibujo, o sea, a Michi, que ya lo conocía antes. Entonces, pues, él es el peluche más hermoso de mi vida, muy importante para mí, no tengo un deseo que vaya, a mi mamá y a mi familia. Eso es lo que te hace feliz. Sí. Muy bien, Aileen. También mi mamá y mi papá me hacen muy feliz. Eric, Kairos, Gael, no sé si quién quiera comentar. Eric, y luego Kairos, y luego Gael. Bueno, yo, para ser feliz, necesito que... Necesito el apoyo incondicional de mi familia y eso, y que respeten mis derechos como niña. Totalmente de acuerdo contigo, Eric. Que se respeten los derechos de niñas y niños. Kairos, por favor. Yo, para ser feliz, necesito el amor incondicional de mi familia, así como también necesito una buena educación. También, para ser feliz, necesito no solo a mi familia, sino también a mis amigos y respeto. Y que también se respeten mis derechos, tanto mis derechos como los derechos de todas las niñas, niñas y adolescentes del mundo. No solo aquí en México. Totalmente de acuerdo también contigo, Kairos. Que no nada más se respeten aquí, sino en todo el mundo. Y sí, la educación también es importante y es un derecho que también ustedes pueden ejercer. Gael, por favor. ¿Qué necesita para ser feliz? Para mí lo más importante es estar vivo, pero para seguir siendo feliz, necesito a mi familia y amigos a mi lado. Muchas gracias, Gael. Pues sí, salud, ¿verdad? Porque mencionaste que hay que estar vivo. Obviamente necesitamos salud para eso. Totalmente de acuerdo también contigo, Gael. Pues muchísimas gracias por contestar esta respuesta. Esta pregunta, perdón. Bueno, ahora vámonos con qué les pone triste, porque también a Julio y a Abril les ponen triste, como ustedes. Entonces, quiero que nos platiquen, a la audiencia que nos está viendo ahorita, qué es lo que les da tristeza. Eric, Aileen y Melanie. Eric. Para mí es que no respeten mis derechos, o sea, que no me dejen tener un derecho a estudiar y a una vivencia. A una vivienda, ¿verdad? Sí. Ok, Eric. Melanie. Es triste y preocupante pensar en cuál es el futuro que nos espera a las nuevas generaciones en cuanto a la seguridad y armonía social de las niñas y los niños. Muy bien, Melanie. Excelente. Excelente aportación también la de Eric. Aileen y luego Kairos. Pues este, lo que me pone triste, ya ven que Michelle es el más hermoso peluche de mi vida, pues a mí me entristece que él se desbarate. Pues así viene a pasar. Ajá, y la muerte de mi abuelo porque él murió hace mucho tiempo por COVID, murió bien joven cuando tenía apenas 58 años. Muy joven, Aileen. Lo siento mucho. Y bueno, el Michi, pues, así pasa con los peluches, se van desagrando poco a poco. pero va a quedar en tu corazón al igual que tu abuelito. Ajá. Ajá, yo siempre lo creía a mi chico como un humano, por eso que yo le ponía ropa. Está bien. Todas hacíamos eso también con nuestros juguetes, tú no te preocupes. Pues sí, o más bien con los Barbies. También, ¿verdad? Muchas gracias, Aileen. Kairos, por favor. A mí me pone triste que, la verdad, esto no solo pasa en México, sino que también pasa en todo el mundo, que hay gente que se pone a secuestrar niños y los vende como esclavos. También me pone triste que también no respeten los derechos de las niñas y niños adolescentes. Y otra cosa que me pone triste es que los adultos normalmente antes no tomaban en cuenta tanto a los niños. Simplemente los veían como que solo se les respetaría cuando sean adultos. Así es, Kairos. Por eso, estos ejercicios que hacemos de participación es precisamente para eso, para que las personas adultas escuchemos lo que ustedes tienen que decirnos para poder mejorar estos, y garantizar estos derechos humanos de ustedes. Y tienes todas las razones. Muy triste que tomen a niños para ser secuestrados y vayan como trata de personas. Eso es demasiado triste o pornografía infantil. Muchas gracias, Kairos. ¿Gael? A mí lo que me pone triste es cuando me regañan o pido permiso para salir a jugar y no me dejan. Sí, también llegué a pasar por esas cuando tenía toda pero por algo no te dejan salir. A lo mejor no hiciste la tarea, Kairos. No sé, piénsalo. Muy bien. Bueno, pues entonces terminamos esta ronda. Vamos a ver, vamos a pasar rapidísimo a ver si tenemos algún, este, recuperar preguntas o participaciones de la audiencia que nos está viendo ahorita. Déjenme checar. Bueno, ahorita no tenemos ninguna reacción. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con la última ronda que es la más, más, más importante y muy especial. ¿Por qué? Porque hasta ahorita hemos hablado que el día del niño y la niña es mucho más que festejar pero hay cosas que a ustedes les hace feliz pero también cosas que no les gustan que ya mencionaron y que debemos mejorar. Por eso, ustedes nos traen una sorpresa que trabajaron durante el fin de semana y en estos días que es un dibujo. Entonces, les voy a ceder la palabra conforme vamos a proyectar su dibujo y conforme, conforme ustedes vean su dibujo ustedes nos platican de eso y después de esta ronda ya cedemos la palabra tanto a Cintia y a Miguel. Entonces, si nos ayudan a proyectar los dibujos de nuestras estrellas del día de hoy. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, tenemos el de Ailín. Ailín, ¿nos quieres platicar qué significa para ti este dibujo? Pues sí, para mí significa alegría y amor. ¿No? ¿Y qué dibujaste? Pues dibujé un monte, montañitas, un avión, un sol, está nublado, fija de atletismo, jueguitos, niños, flores, regadores, un campo de fútbol, un lago. hay como verán, hay algunos niños estando de picnic, otros pescando, otros en los jueguitos, otros niños andan en lancha, pescando peces o viendo. Perfecto. ¿Este es tu mundo perfecto? Ajá, y por eso tiene una estrella, una flor arcoíris, si el mundo es imperfecto se pone gris y si el mundo es perfecto se pone arcoíris. Arcoíris. Y ahí hay unos pasajeros mirando por el avión lo feliz que están los demás. ¡Guau! Oye, te quedó sumamente increíble tu dibujo y tiene mucho color y yo creo que todo lo que dibujaste pensaste en alguien en particular. ¿En quién pensaste? ¿Cuándo lo hiciste en quién pensabas? ¿En Michi? Sí. ¿Sí? Muy bien, Aileen, me encanta eso de que están haciendo picnic. Muy bien, y muchas gracias. La que sigue, por favor. ¡Kairos! Platícanos de tu dibujo. ¿Qué dibujaste? Mi dibujo representa la igualdad y no discriminar a a los demás niños o a la demás gente por sus condiciones físicas. Ok. Porque como pueden ver hay hay unos niños que están practicando sin importar que la que la niña tenga esta silla de ruedas. Ok. ¿Y tienen nombres estos tres estos dos niños y la niña ¿tienen nombres? ¿Les pusiste nombre? No se me olvidó poner nombres. No te preocupes, te los puedes inventar, tú tranquilo. Y es un parque, ¿verdad? Sí. Es un parque. Es un parque. volviendo a las clases presenciales porque ya estaban volviendo aburridas las clases en niña. Sí te creo, Cairo. Sí es más fácil en presencial, supongo, y que estás más cerca de tus compañeros y compañeras. Muy bien. Me gustó el tema, que hayas incluido a personas con discapacidad en tu dibujo. Muchas gracias, Cairo. El que sigue. Melanie, venga, cuéntanos de tu dibujo. Bueno, yo hice una ciudad, un sol, un arco iris, unos árboles y unos carros y unas niñas muy felices jugando en el parque. Bueno, para mí esta ciudad debe tener alegría y felicidad, sobre todo mucha seguridad. Perfecto. Y les pusiste corazones. El corazón lo resaltas demasiado en cada una de ellas, ¿verdad? Representa amor. Amor y arco iris, igual que elín. tú también pusiste un arco iris. Muchas gracias, Melanie, te quedó padrísimo tu dibujo. Muchas gracias. A usted. El que sigue, Gael, venga, ¿qué significa para ti tu dibujo? Platícanos. Ah, este, el mío representa al mundo, pero que tiene dulces, juegos, este, a mi familia, amigos y gente agradable, respetuosa y divertida. Ese es tu mundo perfecto. Sí. Y que tenga dulces, sobre todo. muy bien, Gael. Oye, y los, los, las personas, supongo que son personas las que están alrededor así como tomados de la mano. Sí. los palitos y los, los círculos, ¿verdad? Son, son personas. Sí. Ok. Muy bien, Gael, también buenísimo tu dibujo. Muchas gracias. Y bueno, creo que terminamos con Eric. Venga, Eric, platícanos de tu dibujo. Para mí, mi dibujo significa el derecho a tener una vivienda y a ser felices. Muy bien. Oye, pusiste Lego. ¿Te gustan los Legos? Sí. Ah, coincidimos en eso, Eric. Oye, tu dibujo también está muy bien hecho y entonces para ti lo primordial que de un derecho para un niño es la vivienda. De acuerdo, Eric. Muchas gracias. Sí. Creo que ya no tenemos dibujos, ¿verdad? Andrea no pudo acompañarnos el día de hoy, pero bueno, ya será en otra ocasión. Muchísimas gracias. Increíbles sus dibujos. De verdad, muchas gracias por haber hecho este dibujo durante este fin de semana. Les quedó increíble, increíble. Y bueno, pues entonces ahora toca la parte de que las autoridades ahorita aquí presentes, tanto Cintia y Miguel, puedan reaccionar ante lo que ustedes nos están platicando el día de hoy, que es muy importante, entonces le voy a ceder la palabra a Cintia y después a Miguel y cinco minutos para cada uno. Gracias. Vale, muchas gracias, Mayela. Yo puse ya mi reacción que es esta carita de sorpresa, porque la verdad Aileen, Melan, Micaeros, Gael, Eric, me gustó mucho todo lo que dijeron, estuve poniendo mucha atención y tomando notas. Me gustaron mucho sus dibujos, padrísimos, todos tienen un mensaje súper importante. Yo creo, me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo hablaron mucho de la importancia que tiene la familia. Yo creo que es padrísimo que el día del niño lo celebremos en familia y sobre todo me da mucho gusto escuchar lo de las escuelas. Qué padre lo de la fiesta de disfraces caídos. Yo quisiera ir, la verdad, a Bafala nos invites. Y a ver, yo creo que yo me disfrazaría, no sé, como de Spiderman. Es uno de mis pero es Howeys. Yo creo que en México el día de las niñas y los niños debería de ser todos los días, ¿no? Porque ese día es como cuando nos ponemos más sobre todo los adultos a hablar de los derechos, les damos regalos, les damos chance de comer su comida favorita y yo creo que eso tal vez debería de ser un poquito más seguido, ¿no? Al escucharlos, por ejemplo, ahorita. Creo que esto es algo que deberíamos de hacer de manera muy regular. Yo donde trabajo, que aquí defendemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nosotros vemos muchas niñas y niños con ustedes que enfrentan algunos de los problemas que ustedes dijeron. Por ejemplo, Melanie, que te preocupa mucho la cuestión de seguridad y lo que va a pasar en el futuro con las niñas y niños, porque todas ustedes, pues me imagino que escuchan las conversaciones de sus papás en la escuela, a lo mejor ven las noticias o ven algún programa donde se dan cuenta de que o escuchan muchas cosas malas, ¿no? Que les llegan a pasar a los niños. Desafortunadamente, pues sí, estas cosas pasan, pero hay muchas autoridades, eso quiero decirles, que estamos tratando de trabajar para cambiar las cosas aunque sea un poquito y para que ustedes nos puedan llamar, por ejemplo, directamente y nos reporten cuando alguna situación esté pasando o afectando sus derechos y nosotros podamos ir como haciendo espacios y abriendo soluciones para poder atenderlos a todas y todos. México es un país enorme, hay casi más de 30 millones de niños, si no me equivoco, de menores de 18 años. Entonces imagínense para atenderlos a todos necesitaríamos así como una super liga de la justicia así gigante para poder ir a atender a cada una de las niñas y los niños, ¿no? Pero yo creo que eso de la seguridad tienes mucha, mucha, mucha razón, Melania, y ahí créeme que estamos trabajando lo más que se pueda pero sí necesitamos yo creo que trabajar muchísimo más. Me gustó mucho la parte que todos señalan a sus amigos como una parte muy importante y lo vinculo con lo que decía Kairos al final que me encantó tu dibujo como pusiste por fin se radicó el COVID créeme que también nosotros los adultos estamos ya cansados de todo lo que ha implicado este COVID pero mira ahí vamos la humanidad somos muy fuertes chicos y chicas somos muy fuertes somos tenemos tantas habilidades y tantas tantas oportunidades para cambiar nuestro mundo y con el apoyo de nuestros amigos lo podemos lograr y eso me gustó mucho que mencionaran que extrañan a sus amigos y qué tan importante es para ustedes en su vida y también lo son a veces nuestras mascotas a veces nuestros peluches como dijo Aileen yo tengo por ejemplo dos perritas y igual ellas son algo de lo más importante que tengo en la vida y tengo muchos amigos y los quiero mucho también como ustedes entonces eso me gustó muchísimo y en la parte que los pone tristes tome nota para poder trabajar en esa parte nosotros desde aquí desde los derechos humanos de que los adultos a veces todavía no los toman mucho en cuenta yo creo que por ejemplo esto que hace está haciendo ahorita el SIPINA es súper valioso para que todas las niñas y niños que nos estén viendo en toda la república sepan ellos tienen la oportunidad tienen chance de expresar su opinión y que nosotros como autoridades tenemos que hacer más seguido este tipo de ejercicios sé que les preocupa mucho los secuestros de los niños lo que decía Kairos lo que decía Gael que también a veces las familias pues nos regañan incluso en algunas familias pues a veces son castigos bastante feos o que nos pegan etcétera pero todo eso la verdad pone triste pues a todos los niños de México y también es una obligación de nosotros los adultos de escucharlos y de trabajar para que esto no pase pero quiero decirles que estar triste es un sentimiento muy normal y que todos lo experimentamos no crean que nosotros porque somos adultos ya tenemos las respuestas de todos nosotros también nos sentimos tristes nada más que a veces nosotros lo ocultamos pero así como hay tristeza que es parte de la vida y es un sentimiento normal también hay muchas cosas que nos causan alegría y lo importante de la tristeza es sobre todo saber cómo reaccionar cuando nos sentimos tristes cada uno puede tener un método diferente por ejemplo a veces cuando nos sentimos tristes hay personas que llamar a un amigo o amiga vas a sentir mejor otras salir a dar un paseo con su mascota otras a lo mejor hablar con una persona de confianza de lo que nos está poniendo tristes que puede ser un hermano o hermana mayor un primo un tío un maestro buscar yo creo que una persona de confianza siempre es muy importante para trabajar esta parte cuando nos sentimos tristes y finalmente yo creo que tienen mucha razón y de esto también tomo nota de qué tan importante es que nos llevemos bien que vivamos en una sociedad pacífica donde nos respetemos donde todas y todas tengan un lugar y esto es la paz y la paz también es un derecho que ustedes tienen en la ley una ley muy importante que se llama ley general de derechos de niñas niños y adolescentes que seguro ahí ya han trabajado mucho con el CIPINA y créanme que aquí estoy tomando nota y qué bueno que para ustedes el corazón y el amor sea algo súper importante los felicito a todas y todos por sus dibujos me llevo estas notas para tratar de trabajar y de pensar qué más qué más podemos hacer para para ayudar a atender estas preocupaciones que ustedes tienen y bueno pues aquí estamos a la orden me dio tanto gusto conocerlos y las felicito mucho a todas y todos gracias muchas gracias Cintia Kairos quieres comentar algo antes de que Miguel nos platique sí lo que quiero comentar es que 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 sí todos lidiamos diferente con cada tipo de emoción o por ejemplo mi hermano si se enoja se se duerme porque cuando se duerme se le pasa el enojo o también cuando se experimenta tristeza no sé por qué pero no llora por lo menos nunca lo he visto llorar bueno cada quien muestra sus sentimientos de distinta manera y si no lo hacemos no es que no lo sintamos simplemente manejamos los sentimientos de distinta manera muchas gracias Kairos y voy a aprovechar antes de cederle la palabra a Miguel ahorita me están comentando que nos han visto 100 personas como ven de Chihuahua Veracruz Quintana Roo Nayarit Zacatecas Aguascalientes Ciudad de México Tabasco y Guerrero órale qué padre ¿no? y nos dicen también mandamos un cordial saludo desde Sipina Fresnillo Zacatecas todo el personal muy atento con la participación de las niñas y los niños del país y Verónica Velasco dice así así es nuestros pequeños necesitan sentirse seguros y tener acceso a su educación a un ambiente familiar de respeto y atención a su salud y María Eulalia nos comenta hermosos dibujos un gran abrazo a todas las niñas y los niños que ahorita están presentes muchas gracias a los que nos mandaron también sus comentarios por Facebook Live y ahora sí me permito cederle el micrófono a Miguel para que nos dé su reacción ante sus comentarios gracias Miguel y andas de vuelta tu micrófono Miguel estoy en una zona un poquito difícil para la conexión a internet y por eso tengo algunas complicaciones les pido disculpas voy a tratar de estar breve por si acaso se me vuelve a descomentar primero quiero decirles a todas a Aileen a Melanie a Eric Cairo y a Gael que me encantaron sus dibujos me gustaron muchísimo ver los dibujos que hicieron porque me doy cuenta que en esos dibujos ustedes imaginaron el mundo que les gusta imaginaron las cosas que les gusta observar las cosas que les gusta vivir donde los lugares en los que ustedes se sienten cómodas y cómodos donde se sienten contentos y fíjense que pude escuchar casi todo lo que dijo Cinzia y estoy de acuerdo con todo lo que ella mencionaba y entonces a mí me surgía la idea de que cuando observé sus dibujos pensé que maravilla es la la niñez qué maravilla es vivir esa etapa de la niñez porque justamente no es como la edad para mí es como la edad en la que la imaginación está mucho más sabía es la etapa de nuestra vida donde podemos crear muchas cosas crear muchos mundos que nos gustaría vivir a veces los adultos las personas adultas pensamos que el mundo es como es y que es difícil cambiar y que a veces pensamos bueno aquí es la realidad bueno aquí nos tocó vivir bueno es lo que nos toca por vivir en México por vivir en tal estado donde ustedes vivan y pensamos que el mundo difícilmente cambia y que el mundo difícilmente se va a modificar para vivir mejor pero eso nos pasa a los adultos porque tenemos una 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 mente muy rígida muchos algunos no algunos tienen una mente muy flexible y muy ágil pero muchos adultos tenemos una mente muy rígida eso significa que difícilmente cambia su forma de pensar una persona adulta pero las niñas y los niños todo lo contrario tienen este tienen una mente que les permite imaginar muchos mundos posibles y ustedes queridas y queridos niños niñas que están aquí y también quienes nos están escuchando o quienes pueden seguirnos a través de la transmisión tienen un potencial enorme gigante para poder imaginar mundos posibles y cuando así que a veces los adultos decimos es que los niños tienen mucha imaginación y que y que padre que pueden imaginar pero pero a veces los adultos pensamos que esa imaginación es como algo como una ilusión como si ay que bueno que imaginan unicornios que bueno que imaginan gigantes que bueno que imaginan superhéroes etcétera pero los adultos lo vemos como si fuera algo imposible como si fuera algo como una ilusión como algo que no se puede cumplir y es por esto que les platicaba que somos personas muy muy rígidas en la mente pero yo estoy seguro que para las niñas y los niños imaginar esos mundos no solamente es posible en la mente sino posible de construir posible de hacerlo realidad porque quien dice que la ciudad no puede ser colorida como la dibujó este Melanie por ejemplo quien dice que no podemos observar el arcoiris este si queremos observarlo en el cielo quien dice que el lugar donde vivimos no puede ser verde y que no puede haber lugares seguros para quien dice que no podemos vivir en una sociedad que nos respete que respete a las niñas y los niños que los escuche que los trate con amor eso es algo que podemos construir eso es algo que podemos cambiar algo que podemos llevar a la realidad y ustedes las niñas y los niños tienen esa posibilidad no cuando sean adultos no cuando tengan 18 años y cuando puedan votar ustedes pueden hacerlo desde ahora desde este momento el primer paso para hacerlo es construirlo en la mente el primer paso para crear un mundo que es mejor un mundo donde nos gusta vivir es tener la idea y ustedes a través de sus dibujos que nos mostraron sus ideas sobre el mundo que les gusta vivir un mundo con igualdad como mostró un mundo donde todos tengamos una vivienda como un mundo donde tengamos áreas verdes y áreas de juego y queramos comer carnitas asadas como un mundo colorido como el que nos mostró Melanie todas las posibilidades que ustedes nos mostraron son ideas del mundo que quieren vivir y desde ahora ustedes ya lo pueden empezar a construir porque está aquí y si está aquí después puede pasar hacia afuera y estando afuera todo puede suceder así que las personas adultas que estamos aquí tenemos este compromiso hay muchos adultos como sus familias que tienen otras otros compromisos con ustedes en darles amor darles vivienda darles alimento darles vestido todo lo que ustedes necesiten darles sobre todo amor pero hay otros adultos afuera como como Mayela como como todas las personas que estamos aquí en este diálogo que tenemos además el compromiso de trabajar para que este mundo sea posible y yo iba a decir al principio como decía Mayela que éramos las autoridades que estamos acá pero yo yo no soy una autoridad quiero decirles yo no soy una autoridad yo soy más bien una persona adulta que trabaja en una organización que se llama Save the Children y las personas adultas que trabajamos ahí nos consideramos más amigos y amigas de la niña es decir somos más como adultos que quieren ser amigos y quieren ser amigas de la niñez y trabajar para que lo que ustedes necesitan sea posible y lo hacemos a través de muchas formas pero principalmente yo diría que somos amigas y amigos de la niñez y espero que ustedes también nos puedan ver de la misma forma así que yo mi reacción y mi reflexión en este diálogo es invitarles a que la imaginación la creatividad y al mundo que ustedes han imaginado sepan que lo pueden construir ustedes mismos que los adultos estamos si tenemos una función importante y que hay adultos en el gobierno que tienen que hacer cosas para que eso ocurra pero ustedes también pueden hacerlo ustedes también pueden construir ese mundo y eso es maravilloso porque imagínense que nuestra felicidad dependa de otras personas pues está feo ¿no? porque depende de lo que nos den o de lo que nos puedan cumplir o del trabajo que puedan hacer pero a veces también nosotros podemos hacer cosas que nos permitan vivir el mundo que queremos vivir y eso es una una cosa maravillosa que tenemos los seres humanos poder construir eso es una de las grandes cosas que tenemos y ustedes como niños y niñas tienen esa posibilidad de construir construir imaginar y trabajar para que eso ocurra que no significa dejar de ser niño de ninguna forma significa que a través del juego por ejemplo ustedes pueden vivir en un en un espacio alegre que ustedes juegan con sus amigos sus amigas sus primos primas hermanos hermanas pueden ustedes mismas decir cómo ponemos las reglas para que todos y todas nos divirtamos cómo hacemos el juego cómo nos organizamos para que nadie se sienta excluido para que nadie se sienta fuera del grupo para que todos nos sintamos contentos a lo mejor es importante dejar de competir y hacer juegos donde todos ganemos por ejemplo que esto es algo que ustedes pueden hacer desde ahora o no o no es algo que ustedes podrían hacer ya desde ahora jugando con sus amigos así que es algo que está ahí y solamente quiero para cerrar mi espacio decirles que ustedes pueden hacerlo desde este momento ustedes tienen esa posibilidad y pues qué maravilla que ya lo están haciendo participando en estos espacios y estando cerca de Cicina que es una institución muy importante en México para abrir estos espacios de participación así que felicidades a todas y a todos y feliz día el viernes el sábado que ya es el día de la niña feliz día desde ahorita estamos festejando Miguel muchísimas gracias Miguel y Cintia este nada más para platicarles Ailín Kairos Gael Erika Melanie que les mandan saludos de San Luis Potosí de Durango de Hidalgo y de Chiapas como la ven son muy famosas y famosos que bárbaros y bueno entonces ahorita para ya no quitar tanto tiempo a las niñas y niños porque seguro tienen actividades voy a cederle la palabra a la licenciada Costanza Thor para que en cinco minutos nos pueda también dar su reacción y ya después de ella pasamos a dar el cierre con un breve mensaje también de niñas y niños para que nos podamos despedir del diálogo intergeneracional adelante Costanza gracias gracias este híjole es que la verdad es que estoy súper contenta porque no solamente dibujan bonito todos los dibujos que hicieron están bonitos ella es una habilidad dibujar bien yo por ejemplo dibujo muy mal siempre que hago un dibujo me queda feísimo pero los ustedes están bonitos pero aparte dicen mucho entonces pues yo quisiera hacerles algunos comentarios que me que me que me hicieron reflexionar por ejemplo con todo lo que dijo Metaní todos los días son especiales para los niños y las niñas no nada más el 30 de abril ustedes son especiales siempre los lunes los martes los viernes los viernes los domingos y todos los meses del año todas las 24 horas cada mes ¿por qué? porque ustedes son la parte más importante de la sociedad eso no lo olviden nunca y y Metaní me dio muchísimo gusto escuchar que eres una niña feliz y eso es porque tienes derecho a ser una niña feliz porque eres una niña eres una persona con poquitos años poquitos años eres una niña muy pequeña para hacer expresarte con tanta claridad con tanta facilidad pero el hecho de que seas una niña con poquitos años no quiere decir que eres menos persona eres igual de persona que una persona que tenga 100 años o 50 o 60 vales exactamente lo mismo pero tú eres más importante porque tú eres el futuro entonces y otra cosa que tocaste el tema de la seguridad lo tocan lo tocaron varios no solamente tú y qué bueno que se den cuenta de esto y qué bueno que nos los estén pidiendo y nos los estén exigiendo tienen derecho a exigirlos vivir con seguridad no es no es un favor que nos estén pidiendo es un derecho y tienen exigirnos tienen derecho a exigirnos a los adultos y a quienes trabajamos para el Estado que garanticemos ese derecho que tienen ustedes de vivir y convivir en entornos de seguridad quiero que sepas lo sepan todos porque es un tema fue un tema recurrente en esta reunión quienes estamos obligados a garantizar ese derecho estamos muy conscientes de esa obligación y no solamente estamos preocupados estamos ocupados en conseguirlo y me encantó dos conceptos de los que manejaste que son que quisieras que la vida sea más agradable y lo importante que es la alegría y el amor porque pues no basta que garanticemos que los niños tengan una casa y tengan estén bien alimentados y tengan una cama y vayan a la escuela y se les garantice bien su derecho a la salud que sean atendidos cuando se enferman eso es eso es lo mínimo que se espera lo mínimo que tenemos que garantizarle a los niños pero tú hablas de que aparte es muy agradable la vida cuando en nuestra vida hay alegría y hay amor y los niños son las personas que tienen más derecho a recibir alegría y amor ese no es un regalo es un derecho que tienen entonces si eres una niña muy inteligente me gustó mucho tu participación y la de todos Gael y Erika a mí me encantan también las pizzas y los otros la verdad es que me encantan pero hay que acordarnos que también hay que comer frutas, verduras y todos los alimentos que sean necesarios para vivir para crecer para desarrollarse bien y Gael también habla retomando lo que dijo metan y también habla de la gente agradable y la gente divertida eso es bien padre rodearse escoger amigos que hacen la vida más fácil que hacen la vida divertida y agradable porque pues eso aparte de las necesidades básicas que todo ser humano necesita rodearse de gente agradable de gente divertida de gente cariñosa eso es un derecho también y en eso también ustedes tienen que ser muy listos de con quien se juntan ustedes a la hora de escoger sus amigos pues busquen a gente que sea agradable y divertida y respetuosa porque eso hace la vida más agradable como dijo y Ailín siento mucho la muerte de tu abuelta joven porque está terrible enfermedad que pasó todo el mundo interno no solamente en nuestro país es muy triste cuando mueren los abuelos es muy triste pero pues vas a ver el tiempo te va a ayudar poco a poco te vas a sentir menos triste y vas a estar pues más tranquila por esta muerte que te tocó vivir tan pequeña pero siempre vas a tener un bonito recuerdo de tu abuelo o sea él va a siempre estar presente en tu memoria cada vez que te acuerdes de él y me encantó muchísimo tu dibujo también y ver lo importante que es para una niña realizar actividades que le gustan que es tan sencillas como jugar nadar pescar y qué inteligente fuiste para mostrar con tanta claridad con un arco iris y con una nube que la vida se puede complicar que la vida a veces es arco iris y a veces es nube pero bueno eso quiere decir que sabemos que existen las dos cosas y que ustedes como niños tienen derecho a alcanzar el arco iris cuando la vida se nubla y que mientras sean niños nosotros tenemos que garantizar que puedan vivir al amparo de un arco iris y no dentro de la de la oscuridad que da una tiniebla o una una nube otro tema que tocaron también Carlos por ejemplo hizo mucho énfasis en eso es el tema de la seguridad y de verdad como les dije hace unos momentos ese tema bueno los tomamos muy en serio los adultos y nos los tomamos muy en serio quienes trabajamos en el estado y trabajamos duro para que para que eso no ocurra ya en nuestro país y eso es porque ustedes los niños y los adolescentes no solamente son nuestro presente es lo más importante para nuestras vidas también son nuestro futuro entonces y son el futuro de nuestro país entonces es un tema en el que sí aceptamos que pues hay 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 problemas y necesitamos garantizar que haya seguridad y que los niños se sientan seguros porque cuando los niños están seguros pues son más fácil pueden enfrentar la vida de manera más agradable el miedo pues no no nos gusta a nadie pero es es algo que de veras tenemos muy presente y es algo en lo que estamos trabajando todos los días para mejorar y garantizar que que todos los niños y las niñas puedan vivir y convivir y jugar y crecer en ambientes de seguridad y hubo un dibujo el de Kairos Kairos no sabes lo importante que es que un niño de tu edad esté tan consciente del tema de la inclusión este es un término así que a lo mejor no todos se entienden porque es un poco técnico pero ¿qué es la inclusión? es que todas las personas tienen derecho a ser parte de la sociedad y hay personas pues con muchas características hay personas sanas hay personas enfermas hay personas bajitas hay personas más altas hay flaquitos hay personas con un poquito más de peso hay personas sanas personas enfermas hay personas que tienen alguna discapacidad las discapacidades bueno pues puede ser que una persona no se pueda mover bien o no pueda escuchar bien o no pueda escuchar bien hay muchos tipos de discapacidad discapacidad me expresé mal y para las personas con discapacidad la vida es es mucho más difícil que para quienes tuvimos la fortuna de no ser incluir a todas las personas a todas las personas que tienen discapacidad y a muchas otras personas que aún sin tener problemas de discapacidad tienen problemas descubridas por muchas razones eso es un tema bien bien importante y que ustedes a esta data pequeña estén estén conscientes de eso nos da esperanza de que eso va a dejar de pasar y que esa sociedad nuestra va a ser una sociedad de inclusión donde todos formemos parte de la sociedad independientemente de nuestras este nuestro físico nuestro intelecto o nuestras capacidades o nuestras discapacidades entonces este es muy importante tú lo dijiste expresamente pero yo sé que a todos ustedes les importa porque ustedes lo ven y ven la vida diferente ustedes como niños y niñas que solo saben que todos tenemos los mismos derechos y todos derechos todos tenemos el mismo derecho de ser incluidos en todo nadie debe quedar afuera y también hablas de un derecho que a veces se nos olvida y a veces pensamos que es una mala práctica que es el derecho a llorar todos tenemos derecho a llorar llorar es un derecho y sirve para muchas cosas eso de que tú no llores porque eres niño y los niños se aguantan y no lloran no no tienes derecho a llorar los niños las niñas los adolescentes los adolescentes los adultos las personas mayores todos tenemos derecho a llorar y no deben de permitir nunca que nadie coarte ese derecho de verdad es que yo aprendo tanto cuando escucho a los niños y a los niños pequeños que son los más listos los que dicen las cosas con toda honestidad con toda franqueza como las sienten como las ven que no les preocupa si alguien se va a enojar o si no se va a enojar y así debe de ser esta espontaneidad que tienen niños a veces se pierde con la edad no la pierdan a ustedes consérvenla cada vez que vean como que se les está olvidando como que ya les está dando pena decir algo acuérdense que eso no debe suceder consérvenla conserven ese derecho que tienen de decir lo que piensan cuando lo piensan de decirnos a los demás no solamente a los adultos en sus entornos si te estás mal yo creo que estás mal por esto ese es un derecho entonces niños de verdad yo estoy muy contenta les agradezco muchísimo que hayan sido generosos con nosotros que hayan hecho estos dibujos tan bonitos que nos los hayan expuesto y que hayan tenido esa esponialidad esa facilidad que tiene que se tiene a su edad de decir lo que se quiere decir entonces niños de verdad les agradezco muchísimo espero que también ustedes hayan estado contentos que también hayan aprendido siempre se aprende algo nosotros aprendemos más de ustedes que ustedes de nosotros pero bueno pues si podemos guiarlos de alguna forma pues ya saben que esa es la obligación de los adultos guiarlos orientarlos y darles buenos consejos ustedes son suficientemente inteligentes para para distinguir cuando son buenos y los deben de seguir y cuando no son buenos y mejor les deben de ser adultos muchas gracias constanza gracias gracias muchas gracias es que perdón la interrupción se nos va el tiempo se nos va el tiempo y eric tiene ya rato con la mano levantada y también kairos me parece que querían comentar algo perdón chicos por favor eric eric se congeló eric bueno kairos por favor en lo que regresa eric este de lo que quería comentar es que tiene razón porque todos podemos llorar de hecho llorar nos ayuda a liberar emociones porque hay gente que se siente menos triste después de llorar el rato también así es kairos muchas gracias también el rato es totalmente natural no que porque seas ni niña no debes llorar que se aguanten no todos todos tienen derecho a poder llorar de acuerdo totalmente muchas gracias totalmente de acuerdo contigo kairos eric de favor solamente antes de hacerte la palabra perdóname nada más miguel se tiene que retirar entonces nada más que se despida rapidísimo para ya no quitar tanto tiempo rapidísimo miguel de favor muchas gracias bueno solo tengo que retirarme porque estoy en un espacio donde ya me piden que me salga entonces discúltenme por eso muchas gracias a todas y a todos por invitarnos a este espacio me encantó mucho poder hablar con ustedes y pues muchísimas gracias por enseñarnos lo que es ser niños y niñas gracias a todas a todos les mando un abrazo gracias muchas bonitas tardes gracias por acompañarnos ahora sí de favor a mí también se me murió mi abuelita a los nueve años ay Eric lo lamento tanto te mando un abrazo a la distancia al igual que Aileen poquito a poquito va a ir sanando ese proceso de duelo y bueno pues ahora sí me da mucha pena pero tenemos que despedir este diálogo intergeneracional me dio muchísimo gusto y fue para mí un honor estar con ustedes conocerlas y conocerlos y ser su moderadora en este diálogo y entonces pues bueno si les parece nos podemos despedir haciendo puñito 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 todos Aileen Kairos Eric Melanie Gael Cintia Constancia muchísimas gracias y hasta pronto adiós que todos que todos pasen bonita tarde igualmente y feliz día de la niña y el niño feliz día de la niñez y adolescencia cuídense gracias 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 Gracias.